aplicación de la tarea. Entonces, estamos en el libro ya con las tareas y lo primero que hicimos la semana pasada fue la pronunciation. Bueno, leímos también, contestamos, pero eso no se hace en el cuaderno. Esto número tres sí se hace en el cuaderno, donde hicimos el ejercicio de palabras y sus sonidos parecidos. Eso lo copiamos en el cuaderno y hablamos algo de extension. Dijimos que el listing no se iba a hacer y nos pasamos al speaking. En el speaking solamente vamos a, vamos a ver, solamente vamos a hablar de las fotos uno, dos y tres que están aquí, que apenas se pueden, las pueden ver, que es donde están pidiendo pizza en la uno, en la dos están hablando y alguien está tomando un video y en la tres está el maestro hablando con un grupo de alumnos en un lugar a donde van a ir a, a donde van a ir a pasear o a practicar algo. Sí, entonces las dice talk about each of the photos, one, three, habla con alguien, habla de cada uno de las tres fotos y en las fotos dice foto one, for one, dice the photo was taken in pizza paradise. O sea, las preguntas son where was the photo, dónde fue tomada, who is the photo, quiénes están en la foto y what were doing, qué están, qué estuvieron haciendo. Y la primera sería, the photo was taken in the pizza paradise, there is a waiter, entonces estamos hablando, there is a waiter and the friends taking a order, they, se recuerdan que ellos estaban pidiendo, they asking, they were asked, ellos estuvieron preguntando, ellos fueron, ellos fueron, consultaron sobre, eh, the menu of the pizza. En la segunda, podemos decir dónde están, entonces dice, the photo number, the photo two was taken in, uh, in a forest, um, the, there is, there is a, uh, boy, uh, two girls, and they, uh, were, where, either were, ellos estuvieron talking, estuvieron hablando, o estuvieron, fueron, hablaron, hablaron sobre, eh, were about the, uh, the, another friends, or the people, se acuerdan que estaban hablando sobre, eh, que alguien le caía bien y que le daba pena hablar, entonces estaban hablando, they were, they were, uh, asked about the, the friends, o asked about a boy, o 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 a boy. De aquí tenemos, y la tercera, la tercera foto es de foro número 3. Pero el color fue tirado en un lugar, y, en un teatro, creo yo que estaban ahí. El color fue tirado de un teatro, creo yo que estos para los ciegos fueron, en un teatro, que estaban ahí. walking porque ellos o paradise o iban a hacer un recorrido about the history esto más que todo nos iba a servir para poder para que se juntaran en grupos en clase y hablar acerca de esto no se va a hacer en el cuadro porque es un speaking no se va a hacer solo estamos hablando sobre el tema y al writing que es lo que lo que si tenemos que trabajar y que nos interesa saber como lo vamos a escribir solo déjenme ver acá donde está que es as regular ok aquí está muy bien entonces que es lo que vamos a hacer choose another photo que van a hacer buscar un otra aquí dice que busquen otra foto del libro pero lo que van a hacer ustedes es buscar una foto de un lugar a donde fueron de paseo y le toman una fotografía me la pegan en el cuaderno o la ponen en el cuaderno solo me mandan foto de eso no piden no van a perder su foto y le hacen una descripción usando las preguntas del ejercicio 5 para ayudarse y describir a qué es lo que ellos identifican en la foto a otro entonces ustedes van a describir que hay en la foto usando dónde fue tomada la foto quiénes están en la foto y qué estaban haciendo en la foto sí qué estaban haciendo en la foto entonces las oraciones que pueden usar son estas que están aquí en el ejemplo vean dice the photo was taken así empiezan su su presentación y le escriben el lugar donde fue tomada y there is my family o sea aquí ya está mi familia verdad o there are my family y lo que estaban haciendo en ese momento cuando tomaron la foto entonces les voy a dar déjenme ver si tengo por aquí un ejemplo que viene en el libro de cómo pero ustedes pueden guiarse por el como le decía el número ah perdón por razón estoy viendo otro libro tenían que guiarse por el número cinco con las preguntas del número cinco con lo que se había comentado acá entonces y y y la otra tarea es copiar el grupo pero estas estas dos tareas esta tarea más que todo es de la otra clase entonces si se dan cuenta de esta clase solo tenemos esta pronunciación que espero que la hayan hecho en su cuaderno el listening creo que no lo hicimos vamos a ver listening the track dice ah sí dijimos que no lo iban a hacer porque de una fiesta donde estaban hablando pero no tenemos preguntas de listening únicamente es de escuchar porque de una vez nos fuimos al speaking entonces en el speaking es el ejemplo yo creo que aquí lo que más nos interesa es escribir qué estaba sucediendo fíjense que la las les voy a mandar una foto de las respuestas que pueden hacerse por ejemplo si usted pega su foto la respuesta de la primera es the photo was taken in pizza paradise entonces pueden escribir the photo was taken en el puerto san jose si fueron al puerto san jose y más silva entonces los nombres mother father brother and sister are in the beach with me they were ordering y nosotros we we were we were nosotros estuvimos disfrutando enjoying the the song si estaban en la playa enjoying the song enjoying the light of the song o enjoying the place si la foto es donde están comiendo we were enjoying nosotros estuvimos disfrutando o we were eating a mojarra depende la foto número dos por ejemplo está the photo was taken in washington aquí está diciendo un lugar dc and rock creek park es un parque que se llama así silvana ramón silvana ramón y ima are in the foro están en la foto están presentes si se dan cuenta they were ellos estuvieron making a video about the life in the usa eso estuvieron haciendo un video la tres the foro was taken in washington dc in front of the lincoln memorial este ya dice el nombre verdad la foto fue tomada en washington entonces usted empieza the foro was taken en volcán de pacaya por ejemplo my mom o my cousin or my aunt está con un tío con una prima and me in the group of the foro steven and everyone in the group are in the foro entonces sería me and my cousin are in the foro and we was talking walking perdón we was walking de volcano estuvimos caminando en el volcano aquí creo que es clambling entonces sería we were clambling de volcano estuvimos escalando el volcán entonces sería de ir buscando las palabras que de lo que hemos aprendido en el libro para ir haciendo son solo tres oraciones las que van a llevar su foto y las que llevan esta que les voy a mandar para que se guíen si entonces este escrito es importante que me lo manden y también el grammar workout que lo copien en el cuaderno y que le escriben completen con el simple pas pasivo el simple pas pasivo es was dependiendo del pronombre aquí es beti la fea como es solo una persona y responde al pronombre she entonces es was si was be ugly very were speaking writing si was wilt was wilt kill y me yo was born entonces falta un verbo aquí es was wilt was made was taken was wilt déjenme ver no las tengo aquí aquí está was entonces es was la primera dice que beti la fea fue el primer was que a la pregunta quien es singular por lo tanto aquí tiene que ser was quien fue escogido fue escogido para hacer la voz de mister folk y cuando the first movies show aquí es where porque es plural movies entonces es where si se llena entonces con was o where entonces las dos primeras son was y la tercera es where porque es where porque está hablándose de movies si era solo movie sería was porque es singular aquí porque con who la palabra es singular por lo tanto uso was ahora con beti la fea es con tercera persona así y por eso se usa was entonces serían de estas tareas o de esta presentación sería el pronunciation el writing que van a hacer con una foto de ustedes a donde fueron a pasear y el grammar workout esas serían las tres cosas que vamos a llenar de la tarea y valdría por dos por la de esta y la otra semana para que tengan menos tarea la otra semana solo vamos a hacer como que un ejercicio en clase para reforzar la información y reforzar el tema por si no quedó claro alguna duda hasta aquí chicos ay perdón dejé de presentar pero la voy a volver a poner para que pregunten no se durmieron no se durmieron durmieron no se durmieron ya me había preocupado entonces esas serían las tres tareas y que vamos a hacer las tres cosas que vamos a hacer que vamos a hacer pues vamos a relax porque vale por dos vale por este la otra semana esta semana ya quedó lo que se va a hacer si yo lo hago estoy relax porque la otra semana ya no tengo que escribir solo voy a poner atención en clase para reforzar el tema de la voz pasiva la voz pasiva me cuesta hasta a mí que ya llevo años estudiando inglés por lo tanto si ustedes no la comprenden todavía no se preocupen don't worry es una voz es es un tiempo gramatical de los verbos bien difícil de absorber y de entender y que casi no se usa en el inglés pero que sí se debe conocer entonces es importante que lo afinemos y lo aprendamos de la mejor manera yo estoy aprendiendo con ustedes al mismo tiempo ok entonces si no tenemos duda voy a dejar de grabar para los que no se lograron conectar y aquí